Bienvenidos a este nuevo viernes, a este viernes de ciclo de conferencias, aulas abiertas rumbo al Bicentenario. Esta iniciativa se viene desarrollando desde la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca, la cual es un centro de formación técnica gratuita para jóvenes en situación vulnerable y que orienta a formación destinada a oficios vinculados al patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. La Escuela Taller viene funcionando desde el año 2017 a la Alianza Interinstitucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECI. Nosotros funcionamos con la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico, desde donde las actividades de fomento de la cultura y del patrimonio a través de la capacitación a jóvenes, pero también a otros grupos de la población en todos estos temas vinculados al patrimonio, hacen posible que acerquemos temas culturales, temas vinculados a Cajamarca y que pueden ayudar a contribuir a lo que es la recuperación de nuestro patrimonio cultural. El día de hoy tenemos el arte indigenista en Cajamarca. Nuestro expositor es el artista plástico, Daniel Cotrina Rowe. Yo voy a dejar con ustedes al ingeniero Jaime Rodrigo Silva Santisteban, quien es gerente de la Gerencia de Turismo, de Cultura y Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a donde pertenece la Escuela Taller, para que pueda comentarnos un poco más y también presentar al ponente del día de hoy. Bienvenido, ingeniero Jaime. Para mí es un grato placer estar nuevamente el día de hoy con ustedes dentro de este ciclo que, como lo acaba de mencionar la arquitecta Sandra, le hemos denominado Aulas Abiertas Rumbo al Bicentenario. Quiero mencionarles que el doctor Víctor Andrés Villarnaro, nuestro alcalde de Cajamarca, me encargó, como siempre, presentarles a ustedes su saludo. Y él manifiesta su complacencia en vista de estar apoyando estos eventos de tipo cultural. Es así que tan es grande su preocupación por este sector que se ha visto realmente golpeado con esta cuarentena, que justamente en apoyo a ellos ha ordenado la contratación de cinco personas para que se los pueda ayudar a fin de que puedan llenar sus proyectos para que participen en el concurso de industrias culturales que ha lanzado al Ministerio de Cultura, así como también en conseguir un fondo de lo que significa el Fondo de Cultura, también conseguido a través de este gobierno por el Ministerio de Cultura y a través de su ministro, el señor Alejandro Neira Sánchez, como ustedes bien lo saben. Este día tenemos un tema muy, muy importante en donde ya lo vamos a ver los cajamarquinos han tenido gran protagonismo y siguen teniéndolo. Esta oportunidad hemos invitado y con mucho gusto a un artista, a un intelectual cajamarquino que es siempre acucioso en sus presentaciones, un artista plástico de mucha calidad, reconocido internacionalmente. Daniel Cotrina es egresado de la Escuela de Arte Mario Urteago Alvarado y docente de la Especialidad de Historia y Geografía, egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Daniel también terminó la carrera de guía oficial de turismo, egresado de la Escuela de Turismo de la Universidad Nacional de Cajamarca. y ahora vamos a tener el gusto de escucharlo tocando el tema tan relacionado con lo que es el movimiento independizador como que es este movimiento que es el arte indigenista en Cajamarca. Daniel, bienvenido, muchas gracias por tu presencia. Realmente para mí es un gusto estar en este programa que se está abriendo, sobre todo para hablar de temas que nos competen a los cajamarquinos, considerando sobre todo la historia de nuestro arte. Bueno, vamos a hablar del arte que tiene que ver con el arte posindependencia, que de alguna manera empieza a tener una figura preponderante con lo que van a ser algunos artistas vinculados al movimiento indigenista peruano. Bueno, la idea, como les digo, es hablar del arte cajamarquino del siglo XX, vamos a tomar como inicio lo que es el indigenismo. Sin embargo, antes de eso me gustaría referir algunos antecedentes que de hecho han marcado un hito que deberíamos también como cajamarquinos conocer, ¿no? Que en el siglo XVIII en Cajamarca ya tenemos un número de pintores de origen indio que de hecho están abasteciendo a la población cajamarquina tanto como indígena como urbana, con temas vinculados a la religión católica que viene de toda la tradición del siglo XVI, ¿no? Entonces, luego hay también algo que me parece importante resaltar que tiene que ver con esta expresión musical que es la tonada del Tupamaru recogida por Martínez de Compañón en el siglo XVIII que responde también a ese imaginario colectivo cajamarquino que tiene siempre presente lo que fue la captura y muerte de Atahualpa. Tanto la pintura como la música corresponderían a expresiones que ya tienen como fundamento a creadores de origen indio. Al margen de lo que es este arte que de alguna manera se convierte en oficial, hay por otro lado expresiones de artistas que tienen orígenes andinos y que se van manteniendo pero que son desconocidos en oficialidad y estos artistas pues están trabajando la escultura en piedra como el caso de Guambo Cancha, se está trabajando la alfaredía en Muellepampa, sigue toda una tradición de textiles en todo lo que puede ser la cultura cajamarca o el ámbito que tuvo como consecuencia todo lo que es la influencia de la cultura cajamarquina con el cuye. Son artistas que están trabajando paralelamente a lo que va a ser el arte oficial como el que se da a través de los centros religiosos y de los que de alguna manera la población urbana cajamarquina de origen colonial está aceptando. Para la República, lo que son los primeros años de República, en el caso de Cajamarca, no tenemos mucha evidencia en relación a pintores, sin embargo considero que esta tradición todavía de la pintura colonial de alguna manera se va a mantener vinculada a los centros religiosos y ocasionalmente con algunos pintores que están establecidos en Cajamarca de los que desconocemos. A fines del siglo XIX se encuentran unas obras de unos pintores anónimos que luego vamos a tener la oportunidad de ver, pero estos pintores anónimos que están recorriendo Cajamarca están retratando algunas costumbres que se están dando en la población de origen andino. Entonces es importante ver cuál es la percepción que tienen ellos. De alguna manera puede ser el vínculo o el eslabón, como diría Pablo Macera, entre lo que va a ser la pintura de fines del siglo XIX y lo que sería después la pintura de Mario Urtiaga, para el caso de Cajamarca que nosotros vamos a tomar. En un periódico de esa época, de fines del siglo XIX, en el ferrocarril, se escribía que el siglo XIX toca su término, su rol refulgente, después de irradiar gloriosos las placas del fonógrafo, va a perderse para siempre delante de él caminando, sí, a iluminar otro siglo de gloria esperada ante los colosales cimientos de una esplendente civilización. Este fragmento del texto encontrado en el ferrocarril nos resume un poco las esperanzas de esta población urbana cajamarquina frente a lo que va a nacer el comienzo del nuevo siglo, del siglo XX. En el siglo XX tenemos a Mario Urtiaga, que nace en 1875 y fallece en 1957, luego a Zabogal Diegues, seguimos con Juan Villanueva Rodríguez, Bagate, Sara Santolalla, que es una pintora ciertamente desconocida en la plástica cajamarquina, Alfonso Sánchez Urtiaga, también bastante conocido en Cajamarca, que se conoce más como Camilo Blas, Mario Urtiaga Rocha, que es un artista celendino, luego el maestro Andrés Ceballos de la Puente, que es de los pocos artistas que retornan a Cajamarca y hace una labor preponderante en la plástica local, con un estilo sumamente definido, Alfredo Rocha Segarra, que es el pintor celendino que el año pasado le hicimos un homenaje por todo el trabajo también que ha realizado, Oscar Corcuera, Teresa Tejada Cieza, Manuel Chang, René Marín, Jesús Peña Aranda, René Pereira, que es de los hermanos Pereira, en el caso de René Pereira, por ejemplo, no solamente ha trabajado la pintura, sino acuarela, escultura, hay una escultura muy conocida de Vallejo, que está en el Ministerio de Cultura aquí en Cajamarca, que es una escultura ganadora de un premio nacional. Entre estos pintores que acabo de mencionar, hay un grupo de pintores que en la década de los 80 formaron la acción de pintores aficionados de Cajamarca, poco conocidos, pero entre los que destaca Teresa Tiznado, Tatiana Orrantes, Oscar Mego, Aníbal Campos, Víctor Medina, Moisés Padilla, Alberto Briones, Sergio Aranda, Daniel Cotrina, Andrés Fernández, Álvaro Laisa, Oscar Ortiz, Javier Rosel. La importancia de este grupo es que es un grupo transicional entre los artistas que nosotros habíamos visto, que es de los primeros colectivos que se organiza en Cajamarca a partir de un concurso que se hace en la década de los 80, promocionado por la Casa de la Cultura en esa época, que estaba como coordinador de actividades culturales el señor Julio Albaluna. Se organiza este ADEPAG y ADEPAG empieza a hacer exposiciones en espacios públicos, no solamente a nivel local, sino también en provincias. Incluso llega a Lima como invitado a participar en el CICLA, pero también parte de su preocupación junto a otros intelectuales, artistas bastante reconocidos en Cajamarca, es la creación de la Escuela de Arte. Paralelo a ellos, no podemos dejar de mencionar a Romulo Rebasa, este restaurador y artista que trabajó por muchos años en la Casa de la Cultura, Orlando Vázquez Guerra, que lamentablemente un escultor con una trayectoria internacional sorprendente, que lamentablemente en su retorno a Cajamarca, como hicieron muchas gentes, terminó en el anonimato. Valeriano, que es un artista celendino que emigra a Europa, alumno de ARPEN, un artista reconocido a nivel del mundo, muchas veces retornó a Cajamarca a promocionar el arte y hacer temas que tenían que ver con la cultura cajamarquina. Manuel Chan, que habíamos hablado. Pedro Caballero, que es de las nuevas generaciones, artista cajabambino, pionero en Cajamarca de los concursos de pintura rápida. Ángel Díaz, un artista celendino que acaba de fallecer. Orlando Medina, ha ingresado a la Escuela Nacional de Bellas Artes, de origen celendino. Eliazar Mariñas, del mismo modo, como Ramón Bazán, que son de los primeros profesores que llegan a la Escuela de Bellas Artes, de Cajamarca, educados y formados en la Escuela Nacional de Lima. Jorge Lombardi, de origen de formación autodidacta, pero que es parte de esta generación. Arnulfo Vázquez, que tiene una producción muy buena. Manuel Álvarez, este acuarelista que ha fallecido hace poco también. Elio Burgos, el artista zampablino, que de alguna manera sigue también las propuestas de los indigenistas. Ebera Rascue, que es un pintor de San Miguel. En el siglo XX, en la década de los 80, con lo que sucedía con nuestros artistas, con los jóvenes que tenían la vocación para el arte en Cajamarca, al no tener un centro de formación, tenían que egresar a otras escuelas del país, como en el caso de Camilo Blas, que va a estudiar a Trujillo, y de Trujillo pasa a Lima, y algunos que se quedan aquí en Cajamarca y terminan trabajando de manera autodidacta. En 1985 se crea la Escuela de Arte Marurteaga, y a partir de 1986 empieza a trabajarse, y en la década de los 90 ya sale la primera promoción, que de hecho va a empezar a generar ya propuestas plásticas, algunas que todavía tienen una tradición desde el corte indigenista, y otras que van buscando otros lenguajes, hasta los actuales que son contemporáneos, en donde discursos como el surrealismo, algunos han denominado el neoindigenismo, se están haciendo presentes, hasta propuestas que las podemos considerar como más contemporáneas, como las decoloniales, que implican una reformulación de la plástica desde conceptos propios de nuestra cultura. Un segundo colectivo en la historia de la pintura cajamarquina, que viene de la década de los 90, es el colectivo de pintura gris, que agrupó a la primera promoción de los egresados de la escuela, que tenía una propuesta particular en relación a la temática cajamarquina, recurriendo sobre todo al estudio de la arqueología, del pensamiento mágico, de la iconografía y del textil para elaborar sus trabajos. Lo que habíamos dicho, en el siglo XVIII hay un grupo de pintores indígenas vinculados a la iglesia, este es un cuadro de un pintor anónimo que está retratando diversos pasajes de los milagros de la Virgen de los Dolores, pero sí se nota la frontalidad, la falta de perspectiva y el manejo de lo que es la mano indígena, en este caso, que está expresando temas vinculados a lo que es la religiosidad cajamarquina. Luego, ya para el siglo XIX, lo que les decía, esta colección de pinturas, que ahora es parte del Museo de Arte de Lima, son pinturas anónimas, pero una colección de pinturas de la zona de Volgallo, es esta serie de costumbres, pero en Cajamarca hay estas cuatro pinturas que nosotros podemos observar que realmente son valiosísimas porque nos dan un testimonio de las costumbres como sucede en esta boda, que luego también lo vamos a ver en los cuadros de Mario Urtiaga. Pablo Macera planteaba que estas pinturas de alguna manera pueden ser el nexo entre lo que es la tradición pictórica colonial, por un lado, y la tradición pictórica que viene posteriormente con Mario Urtiaga y luego con todos los indígenas. Tenemos a Mario Urtiaga Alvarado, nacido en Cajamarca. Hay un tema que de alguna manera también es recurrente en el trabajo de algunos de nuestros artistas con lo que sucedió en Cajamarca, que es la muerte de Atahualpa. Este es un cuadro que representa el rescate de Atahualpa, realizado por Mario Urtiaga en sus primeras etapas. Este es un trabajo poco conocido de Mario Urtiaga. Luego de este tipo de trabajos ya empieza su línea, influenciado por Camilo Blas, que va a ser la que lo va a caracterizar más que es la que nosotros conocemos. Como este cuadro que es sumamente valioso, en donde ya se define el estilo de Urtiaga, un pintor dedicado a lo que son retratos, inicialmente a paisajes, dedicado a otras actividades para poder mantener a su familia, que también incursionó con la fotografía con bastante éxito. Sus fotografías son espléndidas. Sin embargo, ya este es un tipo de trabajo que lo va a definir. Y este es un cuadro importantísimo porque este cuadro es adquirido para el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Es esta boda que nos hace recordar a las bodas que vivimos en estos pintores anónimos de Huelgallo, trabajados por Mario Urtiaga, ahí se nota claramente su estilo, o esta riña que es uno de sus cuadros famosos. Y bueno, José Sabogal Diegues viaja a Trujillo, después va a Lima, y de Lima resulta por Europa y en Europa hace todo un peregrinaje y de hecho también va aprendiendo la técnica y el manejo del color en Europa y también su interés por lo que son temas de alguna manera vinculados a las costumbres que se están dando también en algunos lugares, sobre todo en los países que él está visitando. Antes de Sabogal, toda nuestra pintura tenía que ver con modelos exclusivamente europeos. Nuestros artistas se iban a educarse a Europa. No había una escuela de arte, la primera escuela se creó en 1918 y el que la dirige es Daniel Hernández, un artista espléndido, pero educado en Europa con una técnica europea y el que le va a suceder después a él es José Sabogal y José Sabogal es el que va a dar ese cambio, un cambio motivado por su estancia en Argentina, porque el de Europa termina en Argentina, en Argentina recibe algunas influencias como el caso de Jorge Bermúdez y a partir de eso a su ingreso al Perú por la zona de Cusco empieza a ver el paisaje peruano como el personaje peruano y es el que va a llevar una exposición de los cuadros que hace en Cusco además de haberse vinculado con Valcarce lleva una exposición a Lima que va a generar realmente bastante crítica sobre todo porque tomaba como motivo algo que no habían hecho los artistas peruanos o en todo caso ocasionalmente el tema de la naturaleza peruana y sobre todo el India de lo que él trataba era el redescubrimiento del país este país que lamentablemente la clase criolla la clase que había logrado la independencia había ignorado este país que era poblado por gente indígena que es la que de alguna manera descendiente de la tradición andina de esta tradición de esta cultura que fue conquistada y dominada y para qué para esta cultura el proceso de independencia no necesariamente había logrado los derechos y las igualdades que se prometían porque finalmente es una independencia que la dirige el grupo criollo pero bueno este redescubrimiento de Sabogal es sumamente importante porque ya va a generar el punto de quiebre en la plástica peruana y esta acuarela pues es de Cajabamba en la Casa de la Cultura en la BBC hay este retrato de Atahualpa que se atribuye a José Sabogal cuando dirige el Instituto de Arte su preocupación también es trabajar en el cuarto de rescate hay un proceso hay toda una propuesta de Sabogal para una restauración del cuarto de rescate trabajos de Sabogal el manejo del color una técnica aprendida fuera del país pero cuyo motivo si hay algo que hay que rescatar y hay que ver mucho en la pintura que la denominamos ahora indigenista es que Sabogal pone como motivo principal al personaje o el personaje indígena es el motivo principal este es un cuadro increíble si ustedes se dan cuenta también es aquí el personaje que ocupa la composición ocupa el centro este barayoc de Chincheros con su báculo de mando esta autoridad de origen andino hay propuestas estudios como el caso de Fernando Villegas que hablan de Sabogal en la búsqueda de esa pintura mestiza de ese arte mestizo en la búsqueda de vincular esta tradición andina con la creación actual por eso es que Sabogal termina luego y esto hay que verlo mucho en el Instituto de Arte Peruano como director haciendo una labor increíble en la recuperación del arte popular este Cristo que es Cristo de los mineros igual expresando una tradición una costumbre entonces los motivos aquí como les digo con los pintores denominados indigenistas la idea es empezar a tomar temas que tienen que ver con el país ellos empiezan a mirar este país que podríamos llamar o que siempre se dice en el discurso como el país como el país profundo estas costumbres y estas tradiciones que no eran motivo de la plástica del siglo XIX los indigenistas van a utilizar una técnica que es la silografía que es este trabajo de impresión pero Sabogal también hace algunos murales esta silografía que representa a este artista que está trabajando el mate burilado y por ahí es en donde de alguna manera los indigenistas no solamente Sabogal después de Sabogal va a ir Camilo Blas va a estar Camilo Bren Juliaco Decido Teresa Carvallo en el Instituto de Arte Peruano van a estar trabajando principalmente en lo que es el rescate del arte popular ahí tienen a José Sabogal en su visita a Cajamarca hay todo un proyecto que hay que revisar los periódicos de la época hablan de Sabogal y de estas visitas y de su proyecto que tenía con el cuarto del rescate luego tenemos a Juan del Carmen Villanueva Rodríguez conocido como Bagate artista que generacionalmente es posterior a nuestros dos artistas anteriores tiene también una propuesta importante y su mirada de Cajamarca sobre todo de la zona rural es de alguna manera una mirada comprometida no tiene esta visión bucólica ciertamente romántica de Urtiaga pero de hecho hacen de Bagate un artista con un trabajo expresivo fuerte como el caso de esta pintura que tiene que ver con el Gamonal es una pintura que denuncia esta sociedad cajamarquina dominada por un grupo de de hacendados y el trato que se tenía a los campesinos va a ser de alguna manera también esculturas en Cajamarca que son importantes acercar algunos temas campesinos a la zona urbana intervienen espacios públicos con sus con sus esculturas es influenciado por la fotografía y tiene fotografías espléndidas como trabajos en grabado que lamentablemente no son conocidos y algunos relieves y pocas esculturas que ya han ido desapareciendo y otra de sus obras emblemáticas son las escalinatas de Santa Polonia este es otro cuadro que ha sido bastante comentado que es el gesto de raza por la expresión que tiene el retrato que hace del campesino con una textura fuerte hay un libro muy bien elaborado sobre sobre Bagate que ha hecho Reynard Seifer de un trabajo de 20 años en donde resalta el compromiso de Bagate con la cultura cajamarquina sobre todo con la gente indígena y como un artista del momento esta obra Día de los Muertos es un óleo impresionante que también está tomando como tema una costumbre y una tradición que tiene orígenes andinos un cuadro que también nos hace referencia que es la colección de la Dirección de Cultura Sara Santolaya es una artista nacida en Hualgayoc estudió en Lima fue alumna de Daniela Hernández luego se cambió a la escuela de la Universidad Católica que en esa época estaba dirigida por Wintermins este artista de origen extranjero que fue el que fundó la Escuela de Arte de la Católica que va a ser una de las escuelas importantes del país es hija pues del dueño de la casa Spinach la casa que ha sido destinada para hacer el centro cultural de Cajamarca una fotografía de su hermana aquí nos todavía vemos en Sara Santolaya ciertas influencias de la pintura académica luego va a trabajar temas ya que están más vinculados a retratos y costumbres y por ahí que de alguna manera también entra lo que haría la pintura indigenista que es el tema el tema peruano su preocupación por el tema peruano estas fotografías nos proporcionó su sobrina la señora Julia y Daniel Sainz que nos dan una idea de la calidad artística de Sara Santolaya cuadro y una fotografía con con Winter luego tenemos a Camilo Blas el ex sobrino de María Urtiaga estudió en Trujillo estuvo estudiando derecho terminó derecho y fue a Lima y se convirtió en discípulo de Sabogal Camilo Blas vivió en la calle Cruz de Piedra luego radica en Lima estudia allá y termina con José Sabogal también en el Instituto de Arte Peruano Camilo Blas ha hecho más temas de Cajamarca importantes trabajo más estilizado este es el boceto que Camilo Blas realiza para lo que va a ser este famoso mural que nosotros tenemos en el Cuarto del Rescate toda la colección de Camilo Blas la tiene el Museo de Arte de Lima una gran parte de su colección no toda pero gran parte de la colección de él y aquí está este tema recurrente también por algunos pintores y ingenistas que tiene que ver con la captura y muerte de Atahualpa paisaje de Camilo Blas un tema de Camilo Blas también luego otro alumno de la Escuela Nacional de Bellas Artes nacido con Tumasa es el maestro Andrés Ceballos cuya temática tiene que ver también con el tema campesino indígena pero que adquiere un estilo y Andrés Ceballos se va recreando con un buen dominio del dibujo se va recreando en una forma mucho más estilizada pero no deja de retratar el tema campesino y le va dando un estilo muy peculiar a su trabajo y creo que ha sido uno de los pintores más fecundos que hemos tenido en estos tiempos y además también uno de los más longevos que nosotros hemos podido conocer tenemos otro cuadro de Andrés Ceballos para ver Si nos vemos y les , para que los 輪 los люд Alfredo Rocha, este celendino, un artista itinerante que no solamente trabajaba pintura, sino también estudió música, ha estudiado medicina y viajó por todo el país y por Europa. Un acuarelista, también con cierto compromiso con la población campesina, que lo demuestra esta acuarela que nosotros conocemos como la acuarela Morte en Paria, o este paisaje, y hacía muchos trabajos y apuntes que los iba regalando en todo su trajinar por el país. Fundó un par de instituciones educativas en Celendín, ha sido director del Colegio de Chalán, algunas instituciones en Celendín llevan su nombre. Teresa Tejada Cielsa, esta artista cajamarquina que se educó en Lima, una increíble artista que lamentablemente no tuvo una provisión más vasta, pero cuya técnica y trabajo también tiene que ver con el tema campesino. El trabajo de las veladuras, sus representaciones son sumamente bien elaboradas, una técnica limpia, otro trabajo que se pueda ver su manejo técnico, que es importante. Bodegones, que no han estado tan bien fuera de la temática que han trabajado, una gama de violetas increíbles que tiene Teresa Tejada. Oscar Corcuera es otro de los artistas que ha nacido en 1924, él tiene 96 años, es un artista vivo, sigue pintando, sigue trabajando, él se educó en la Escuela Nacional de Bellas Artes, no solamente se ha dedicado en la pintura, sino también ha escrito, tiene poemarios como Pastorita, Jardín Terrestre, Recado al Pino Soñador, ha expuesto en diferentes países, dentro de esos el Palacio de las Naciones Unidas, además es de una familia de artistas, pues del famoso poeta peruano Corcuera, también hermano, y del cineasta Corcuera, es familiar, tiene sus trabajos. Inicialmente Corcuera sí es un artista mucho más libre, más espontáneo, inicialmente hay pinturas que las podemos vincular con esta tendencia indigenista, pero posteriormente se va liberando y va haciendo temas que tienen que ver con cosas más abstractas, más personales, pero que no dejan de lado el sentimiento de lo peruano y de lo local. Este es un trabajo impresionante, muy expresivo, de su primera sécula. Y aquí tenemos a Manuel Chang, el artista que lo hemos conocido, y desde que hemos visto pinturas, no solamente en los restaurantes en el siglo pasado, sino en los hoteles, lamentablemente desconocidos, su obra sería bueno recogerla para tenerla como testimonio de lo que fue un artista también relacionado con el tema, sobre todo de los campesinos, de los mendigos en Cajamarca. Luego René Marín, que se educa también en la Escuela Nacional de Lima, es un artista potente, fuerte, de bastante color, trabaja mucho el paisaje, es de los artistas todavía que salen a pintar al aire libre. Esta plaza pecuaria la hizo directamente en el espacio, un artista con un dibujo espléndido que se expresa también en su trabajo. Lamentablemente falleció, pero con exposiciones no solamente en Cajamarca, sino también fuera del país y en el extranjero, donde incluso obtenió premios. Bueno, este es un fragmento de un mural que lamentablemente fue destruido, desapareció del Colegio de San Ramón. Orlando Vázquez Guerra, de él solamente tenemos esta fotografía, este increíble artista cajamarquino, que es amigo de Cantinflas, de Botero, y de muchos artistas en el mundo, pero que terminó radicado en Cajamarca y casi anónimo, a pesar que tenía un trabajo maravilloso en la escultura. René Pereira, que es de la familia de los Pereira, artista celendino, ahora está en Europa, que de alguna manera representa a los artistas de la época. Pedro Caballero, de Cajabambino también, que es un artista espléndido, cuyos temas también están vinculados con tradición andina, vincula a veces la abstracción con el realismo, que tiene una propuesta y un manejo técnico sorprendente. Además, como un gestor cultural importantísimo. Miguel Ángel Díaz, que habíamos hablado, este muralista cajamarquino que hace poco ha fallecido, de origen celendino, en este mural que está en un hotel cajamarquino, que es de la Revolución del 3 de enero de 1854. Manuel Álvarez Ortiz, conocido como Pinta, este muralista también, que hace poco nos ha dejado, pero cuyo trabajo en acuarela es increíble, porque es una técnica que muy poco se desarrolla en Camarca. Ahí tenemos otro trabajo. Arnulfo Vázquez, les decía del artista Bambamarquino, miren ese trabajo de Arnulfo Vázquez con el cerro tutelar que tienen los bambamarquinos. Es de los pocos, de repente, de provincia que ha trabajado también en el tema histórico, ¿no? Esta ocupación chilena en Bambamarca, que lo retrata de esta manera. Helio Burgos, que ya hemos visto, algunos de ustedes lo conocen, es un pintor vivo que está trabajando permanentemente en San Pablo. Tenemos a Helio. Eberra Rascue, que es el pintor de San Miguel, educado también en la Escuela de Bellas Artes, con muy buena técnica, sumamente expresivo, buena pintura también, de corte mucho más comprometido, ¿no? Él resaltando algunas, no solamente el paisaje, sino el poblador campesino. Tiene un trabajo de Eberra Rascue. Otro que está más, que es más coyuntural, que tiene que ver con lo que nos está sucediendo actualmente. Eso es todo. Muchas gracias. Yo quería, para enmarcar un poco el tema, mencionar que el indigenismo está considerado como una corriente cultural antropológica concentrada en el estudio y valoración de las culturas indígenas y el cuestionamiento de los mecanismos de discriminación y etnocentrismo en perjuicio de los pueblos originarios. Efectivamente, este, en el Perú, más o menos en los años de 1940, como sabemos, es cuando, después del Congreso Interamericano de Indigenismo, se comienza a reconocer este movimiento como tal. Y dentro de ello, no solamente tenemos, como tú mismo lo has dicho, pintura, hay escultura, hay música. Cajamarca, pues, ha sido tierra de pintores y de grandes escritores que han traído a cuenta la reivindicación de los indígenas, la reivindicación de los naturales, como prefiere decirlo Julio Sarmiento. Muy interesante, Daniel, tu ponencia realmente una cronología de lo que sería el indigenismo en Cajamarca, enmarcado en toda esta multiculturalidad que justamente don Jaime habla, ¿no? Yo creo que es lícito hablar del indigenismo incluso desde el periodo de la colonia, a partir de este choque cultural, de esta conquista, empezó a generar también diferentes procesos que se han ido nutriendo y enriqueciendo y formando lo que es este sincretismo cultural, ¿no? O mestizaje o aculturación. En diferentes aspectos, como el religioso, el costumbrista, histórico, el paisaje rural y urbano, el cultural, entre otros, que no solamente es una corriente en el Perú, sino se torna una corriente latinoamericana y donde toma bastante fuerza en lo que es México y también en Perú, ¿no? Este movimiento sale a flote justamente por un sector de nuestra sociedad que hasta la fecha, a pesar de tener ya una libertad desde 1821, parece que sigue vigente, ¿no? Entonces, esas diferencias sociales siguen en pie y siguen dando diferentes inspiraciones para los artistas. Me pareció muy importante también una contribución que nos ha acercado información, por ejemplo, para el proyecto del cuarto rescate, el retrato indigenista de Mario Teaga, no lo conocía, la representación de José Sabogal, sí, muy importante también el rol de la mujer, ¿no? El rol de la mujer dentro de todo este arte indigenista, a pesar de que en épocas anteriores la mujer no ha tenido tal vez mucha participación, pero podemos ver que hay representaciones que no debemos perderlo, ¿no? El poder contar ahora en la casona Spinach, o que es un centro cultural municipal, con alguna sala destinada a Sara Santolaya, como una mujer emblemática del tema indigenista vinculada a esta casa, yo creo que es un aporte muy interesante, también, que nos has acercado, y también el poder reconocer algunos personajes como Óscar Corcuera, ¿no? Dentro del marco de recomiendos que la municipalidad brinda. Entonces, interesante que estas charlas nos puedan dar una agenda también de trabajo y de continuar haciendo acciones que sumen para Cajamarca. Hay una cosa bien importante, ¿no? Nosotros, ya lo dije hace rato, han habido también muestras en cerámica, Acuérdémonos de don Lorenzo Cabrera y don Alejandro Vélez, que tiene, por ejemplo, grandes creaciones como El Niño del Queso, o toda la serie de las pinturas de Mario Urtiaga. En los últimos años, tal vez yo calculo 20 años o más, la presencia de la actividad minera en Cajamarca ha creado una vorágine de desarrollo y de movimiento económico que casi, casi, pues, ha dejado un poco relegado a los intelectuales, a los escritores, pintores y artistas en general. Y es por ello de que nosotros incluso hemos visto que en los grupos culturales ya se iban viendo casi la misma gente y poco a poco cada vez eran menos porque iban desapareciendo. Sin embargo, gracias a Dios, sí hay movimiento cultural en Cajamarca importante. Yo creo que a través de la escuela Mario Urtiaga están saliendo muy buenos exponentes del arte y ahora último de la escultura. y también el Estado se está preocupando más. Quiero aprovechar estos minutos que tengo para mencionar de que se ha conseguido, la municipalidad, a través del proyecto Bicentenario, de que se va a construir en el Capajñán el proyecto o el parque Bicentenario de Cajamarca. En ese parque va a haber espacios para una biblioteca. Estamos pensando, estamos sugiriendo que los libros que tiene Aldemar Espinosa, que son como 60 mil libros que los quiere obsequiar a Cajamarca, aparte de otras cantidades de escritos o de documentos que le han servido para sus investigaciones, pues puedan tener cabida ahí. También va a haber una concha acústica, estamos proponiendo lugares para hacer talleres de arte, de artesanía, exposiciones, en fin, pero los invito, pueden entrar a internet y buscar la página Mi Parque Bicentenario y ahí hay una encuesta para que puedan llenar todos los que quieran los cajamarquinos y puedan ahí proponer qué es lo que les gustaría que tenga este parque. También como preocupación y como respuesta en la casona Casanova, ¿no? Daniel lo acaba de mencionar, ya el año pasado hemos inaugurado esa casona como el centro cultural municipal, en donde ya hay un espacio para que los gestores culturales tengan la oportunidad de poder exhibir sus trabajos, sus exposiciones, sus cuadros, sus fotografías, etc. Y lógicamente, en ese afán vamos porque definitivamente vuelvo a repetir, el desarrollo sostenible tiene que ver con la persona y la persona es inherente a su cultura. Bueno, la zona Casanova se ha denominado como casa de identidad cajamarquina justamente porque es la casa del prócer de la independencia de Cajamarca, de la creación del departamento de Cajamarca, y ahí vamos a tener, yo mediante diferentes salas orientadas a la identidad cajamarquina, también orientadas para esta riqueza pintórica. La idea es generar más ambientes y más espacios para la difusión artística y cultural. Agradecerte, Daniel, gracias, ingeniero Jaime, gracias al equipo que nos ha permitido hoy día llegar con esta conferencia, y los esperamos el próximo viernes, igualmente de cinco de la tarde a seis y media, tanto por Facebook como por el canal de la Escuela Taller. Gracias a todos y un saludo al señor alcalde por poder permitirnos seguir con este proceso de capacitación. Solamente para pedirme, muchas gracias por la invitación, ingeniero Jaime, gracias Sandra, y cuando deseen siempre estamos a su disposición. Y gracias a todo el público que ha tenido la paciencia de escucharnos y sobre todo en este momento que nos ha tocado hablar del arte que siempre nos ayuda en estas etapas críticas y difíciles por las que estamos atravesando. Muchas gracias, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!